...más condiciones. Asaltaron esta casa de apuestas, de qué manera, ya sabemos la liquidez que hay en estos lugares y cuán concurridas son. Así que vamos a ir hasta Santa Anita porque los serenos frustraron esta vez el asalto en esta casa de apuestas. Jessica Lara está en el lugar a esta hora del día. Jessy, adelante, buen día. ¿Cómo están Claudia, Pamela? Buen día. Así es, justamente nos hemos trasladado hasta la cuadra número 6 de la avenida Tupac Amaru en Santa Anita porque esta casa de apuestas, Bet Gold, que apenas hace tres semanas ha sido inaugurada, esta madrugada se convirtió en el blanco de un grupo de criminales. Estos sujetos ya tenían todo listo para llevarse los monitores que estaban justamente dentro de este negocio. ¿Qué es lo que sucede? Pues que estos criminales no tuvieron en cuenta que los agentes de Serenazgo estaban rondando por este lugar. Es justamente por eso que este agente de Serenazgo que hoy nos acompaña se acerca al local. ¿Qué es lo que encuentra en primer lugar? Encuentro, como se verá, la chapa, que no había chapa. Entonces yo procedo a golpear la puerta para ver quién me sale. Y en eso que tomo mi distancia prudencial estoy alistando mi celular para afirmar quién me sale. Porque de repente puede salir alguien con un cuchillo y, bueno, al menos ya lo tengo grabado. Pero me salió una señora calladita. Me sale otro señor con una mochila así. Y en eso, este... No, en eso que yo estoy por saludarlos, porque eso es lo primero que a mí me enseñan. Porque yo no sé si son inquilinos, son trabajadores, son empleados, son los dueños. Desde el momento que ellos corren, ahí sí, ya. Se dio cuenta que se trataba de dos delincuentes. Claro. Entonces yo procedo a filmarlos y en la esquina ya había un auto plateado con luces polarizadas llamándolos. ¡Apúrense, apúrense! Y se subieron al auto y se fueron para allá. Incluso el candado que está acá lo llegaron a tirar por allá. Y además también lo que nos comenta aquí este agente de Serenazgo es que estos dos delincuentes también llevaban una mochila. Sin embargo, es allí, en esta mochila, donde habrían tenido todas las herramientas que han utilizado para romper los seguros. Ahora, luego llegó el dueño de este local. ¿Qué encontraron adentro? Estaban todos atrás de estas puertas. A este lado habían siete monitores y a este lado habían unos seis monitores. Y cuando el policía le preguntó, ¿le falta algo? El señor, al borde de las lágrimas, dijo que no. Que este es un negocio que recién empieza. Es un emprendedor que con esto piensa mantener a su familia. Y al borde de las lágrimas nos agradeció el trabajo de todo el personal de Serenazgo. Un trabajo que también hay que felicitar, por supuesto. Sin embargo, lo que también nos llama mucho la atención es el tema del trabajo articulado entre agentes de Serenazgo y la Policía Nacional. Porque otra hubiera sido la historia si es que un agente policial hubiera estado en esta zona realizando el patrullaje. Y es justamente lo que también le queremos consultar al gerente de Seguridad Ciudadana de Santanita. ¿Hay realmente un trabajo articulado con la policía o no? Sí, sí hay un trabajo articulado con la Policía Nacional. ¿Qué pasó en este caso? ¿Por qué no había un agente policial acompañando estas rondas? Mayormente la Policía Nacional no se acompaña hasta las 12 o 1 de la mañana, nada más. Porque ellos no tienen mucho personal policial para poder amanecer. Como nosotros sí amanecemos las 24 horas, ¿no? Es por eso que en ese momento no se encontraba ningún policía. Y más bien yo acá felicito al Serenazgo porque él ha actuado inmediatamente porque está preparado y capacitado para poder intervenir y también cuidar su integridad física. Ahora, ustedes también, imagino, están en la compra todavía del chaleco antibalas. Sí, ya se han hecho los requerimientos, están en un proceso de compra y estamos a la espera de los chalecos. La preocupación de nuestro alcalde Olimpio de Alegría de Calderón es que también ellos salvaguarden su integridad física a la hora que intervienen. Porque se están produciendo más de 150 capturas de delincuentes este año, hasta el momento, durante los 8 meses que estamos. ¿Cuál es la cifra de incidencias de este tipo de robos, estos locales que también se han convertido en el blanco de estos crímenes? Bueno, acá en Santanita es mínimo debido al patrullaje que se realiza las 24 horas. Todos los días hay patrulladas. Usted en cualquier momento encuentra patrulladas. Acá tiene 3 móviles. Esta zona tiene 3 móviles. 3 móviles tiene la otra zona. Son 5 zonas. Tenemos 15 móviles nuevas que están patrullando el distrito en las 24 horas. Pero en estos 8 meses de gestión, ¿cuántos locales han sido blancos de la delincuentes? Bueno, yo, durante mi gestión, que yo paro en la parte operativa, 2 o 3 locales no creo que más se han sido afectados. ¿Hay cámaras de seguridad aquí en la zona? Tenemos 160 cámaras. Las 160 cámaras tienen ya la visualización de todos los actos irregulares. El personal también de CEMBI ha sido preparado. ¿Cómo debe visualizar? Una actitud. Por ejemplo, hay una persona que está parada mucho tiempo en un sitio, está marcando, está arreglando. Ellos inmediatamente alertan a personas que no hacen nada. Pero las monitorean en tiempo real, porque también, digamos, si ustedes se hubieran dado cuenta desde la central que aquí estaban rompiendo los candados, que habían personas con actitud sospechosa, ¿por qué no enviaron más patrulleros de Serena? No, a la hora que interviene el personal, el alerta. Y también el que está de conductor, alerta. Pero a través de las cámaras no se dieron cuenta de esto. No, a la hora de la cámara no. ¿Hay cámaras en esta zona, para empezar? No, aquí está acá, en esta zona no hay cámaras. No, en la allá. ¿Sí, señor? Sí, nos dicen que en la esquina hay una cámara. Es esa cámara, justamente, que no lograría enfocar hasta esta zona. Sin embargo, también hay que resaltar, por supuesto, el trabajo que ha realizado esta gente de Serenajo. Y también lo que nos indican es que están solicitando al Ministerio del Interior que se apoye al distrito con más agentes policiales, compañeras. Bien, Jessica, te agradecemos mucho por la información. También a las autoridades municipales de Santanita. Esperemos que este comerciante se pueda recuperar lo más pronto posible y que haya más trabajo articulado con la policía para que no solamente se atrape a estos delincuentes, sino que también se les saque por completo de las calles. Vamos a continuar con más información.